Pedro Sánchez y Quim Torra acuerdan verse tras la formación de gobierno en Madrid o en Barcelona. Desde la presidencia del Ejecutivo catalán se considera que la próxima reunión debería servir para encarrilar la mesa de negociación pactada entre el PSOE y Esquerra Republicana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, han conversado por teléfono y han acordado mantener una reunión tras la formación de gobierno, aunque no han concretado si tendrá lugar en Madrid o en Barcelona. Según ha informado el Ejecutivo, la charla se ha producido a las 9 y media de esta mañana y ha sido cordial en todo momento. La conversación entre los dos mandatarios ha llegado hoy después de que este martes y miércoles se hayan producido los primeros contactos entre sus respectivos gabinetes. Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno este martes después de que el PSOE alcanzara un pacto con Esquerra Republicana que incluía la creación de una mesa de diálogo en tramos ejecutivos en un plazo de 15 días desde la formación del nuevo gobierno.